El siguiente participante, Irene Martínez, que nos trae té de querer mientras viva. Un fuerte aplauso para Irene Martínez. ¡Gracias! 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 Que eres pa' mi tu primero Y me mueras la sangre De lo mucho que te quiero No se me importan tus ganas No es decirte lo demás Lo que me importa es que sepas Que te quiero Que te quiero de verdad Soy de tu beso Cautiva Y así escribía en mi bandera Te quiero de verdad Compañera mía Y así escribía en mi bandera No es decirte lo demás No es decirte lo demás Y así escribía en mi bandera Muchas gracias